Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Aleph Gamer y el día que hoy les traigo un nuevo video de Roblox de game de vehículos Antes de comentarnos bien, dale like si quieres activar la campanita, bueno, comencemos Upa, acabo de entrar y me topé con uno de la tabla de esos de los más con los que tienen más dinero, los que tienen más millas Millas No está a él De seguro porque ya no juegan, las que ya no juegan No, 47 Upa, 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 la lupa En progreso Oh A veces ni tiene nada y presume Está presumiendo sus carros, no tiene el de 20 millones para el andar Upa, mira Yo fácilmente lo puedo mirar con todos mis carros, pero me da hueva sacarlos XD Cielos, que macizo Opa U No Oh Vamos Vamos Increíble jugada No No Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Se mamo! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, tilín! con ese carro que me lo prestaron aparentemente vamos no hay tan cerca de ese tan lejos oh oh pero porque te derrapas tan feo crack nunca lo sabremos pero este auto no corre nada nada o sea ni por que le meten 5 tipos de de escape con nitro gg oye como puedes cambiar la esa para que diga gg como ¿como? como y hace una música de otro de aquel y coche hey es lo ¡Es bien feo! ¡Ese carro! ¡Oh! ¡Vamos! Opa. ¡Vamos! 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 Vamos 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 Ok, gano, 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 gano Epicardo ¿Qué quiero que diga? ¿Qué quiero que diga? A ver ¡Upa! ¿Vamos? Me hice el trompo inverso O sea, en el aire Vamos Opa ¿Pero cómo le hago para que diga Gigi? Ese yo lo quiero saber ¿Será en el concesionario? ¿A la pecia o nada más es en ese carro? Pregunta No lo sé, tú dime Le digo Gigi ¿Cómo le pongo Gigi a las placas? ¡Vamos! Placas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! Creí yo que me iba a ganar con ese carro Nada, bro Es mejor que te compres el... El bol El... Son hacks Son hacks Son hacks Son hacks O sea, estaba en primero No Ten 바�po Hola ¡Vamos! Son hacks Los rec те a veces Son hacks Tel no demasiado lento fabri eres muy manco pero hacia acá y me gusta como uva vamos y obviamente ni y hay que hacer las vueltas insanas no ahora un re hacker a la vez y a ir a no a vos a el carro invisible ah es como el carro de las caricaturas no tiene nada nada más las llantas porque es así de repente son así quien sabe pero mira y la activa super turbo las llantas de acción los super el super turbo cupa era era me costó 30 millones y 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 Oh, se está transformando otra vez. Faltan las llantas, digo las llantas, las estas. XD. Ahora si ya es completo. Como me gustaría vender este y comprarme este. ¡Fácilísimo! 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 ¡Épico! ¡Fácilísimo! No me lo creo. Ya está. Ahora si ya hay que remontarla. Nada más le di tiempo. Nada más le estaba dando tiempo para no humillarlo tan feo. Azul. Alalalalala. Ya veis le estaba diciendo. Nada más le daba tiempo para que se emocionarán. O sea... yo soy el mejor jugador de leyenda vehículo, es que me voy a preocupar. No creo No creo Ok, pero cuando juego Si, bien, así callado y Concentrado, yo lo hago unos 63 ¿Para qué te digo que no se siente? 65 66, la carrera Skin insana Alien Este carro se ve muy épico Se ve muy Igual estoy pensando en cambiarme Mi escana Acá cuando me recargué 800 Me la cambio Si me va a alcanzar obviamente ¡Para listo! ¡Ping! Fácil y sencillo Ok Me va a chocar el dedo Ok Esa skin Esa skin Está bien fea Ese cuerpo está gratis O sea, está gratis Pero Por la lupa Debería de ir separado Pero yo no Yo escribo como que Saludos Cato77 Te mando un saludo Y gracias por estar En mis videos Y apoyando aquí Acá en el canal Muchas gracias ¡Oh! A la vez Este carro Se ve muy insano Va Mo Va Va No, no Quítate, quítate Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale like Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video ¡Fui! ¡Fui!